Bienvenido a las palabras del maestro. La cita de hoy es del libro Nuestras llamadas de despertador espiritual. Transcripciones del Mahanta, libro 15, por Sri Haro Klem. El hilo dorado es el amor divino del Espíritu Santo que proviene directamente desde lo más alto, desde Dios. El hilo dorado es el amor divino del Espíritu Santo. El hilo dorado es el amor divino del Espíritu Santo.